Música Muy buenas noches amigos, les saluda su amigo Logan y les traigo otro capítulo más de God of War de Playstation 2 en español Jajajajajaja Esta es creo que la parte 20, no? la parte 20 y nos habíamos quedado aquí Como le dije esta parte No me acuerdo como se hace No sé si era agarrar esto de acá Está muy tranca No me acuerdo ni me las Ah yo quería agarrar la vida de ahí A ver a ver a ver Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Concentración y equilibrio que si se puede Bueno me voy a morir esta para probar Estás muerto Estás muerto Ahora si A ver como es esta parte de acá Está tranca No quiero morir acá Si me trabo acá La voy a Acá Muy bien a ver Igual me quita Como puede ser esta parte de acá Nada por aquí Yo me acuerdo que algo se tenía que empujar Ahí está Esto era que se tenía que mover Ya me acordé Qué suerte Si no hacía esto de acá Me iba a morir todo el rato Me acuerdo que la primera vez que lo jugué Morí como una hora Intentando saber cómo se hacía Ya luego entendí que era con esto Salgan de aquí Payasasos Salgan de aquí Los gatos techeros Salgan de acá Toma Bien Estos payasasos son bien odiosos De verdad Si les gusta los juegos retro Te saquen de copertipo Ese irme en twitter Y darle like a la página de facebook Que está debajo del video En la descripción Encima tiene su armadura Encima tiene su armadura Muy bien, ahora sí Sal de acá, payasazo Ahora sí Ahorita va a molestar este de acá Bien Qué odiosos, de verdad Los motitán son bien odiosos, de verdad Salgan de acá, payasazos Ahora sí Bien, tenemos 900 mil orbes, ¿Llegaremos al millón? No lo sé Ahora sí Vamos, vamos Con cuidado, con cuidado Ahora sí, vamos, vamos, vamos Uy, eso sí me asustó Eso sí me asustó de esos gatos que están a mí molestando Salgan de acá, toma Porque los que yo tengo en mi casa son tranquilitos Sino que cuando vienen los otros gatos techeros Ellos ya corren ahí Y me da miedo, ¿No? Que les den veneno y esas cosas Los otros gatos son pirañas Yo me acuerdo cuando le doy su comida a mis gatos Les sirvo ahí su comida Y los otros gatos, no sé cómo entran Entran por el corral creo Y le roban su comida a mis gatos Pero el Luca, el Luca se ha chorado Les pega, le mete un Un manazo, le mete Los araña Y ahora esta parte como es Está bien tranca Bien tranca Qué odiosos son estos que vuelan de acá Estas arpías, no sé cómo se llaman Salgan de acá Los soldaditos de plomo Toma por tu carroña Bien Salgan de acá Ahora sí, sigamos Ya, tengo que ser rápido para hacer esta parte Ya rápido Ahí está Ahora sí ¿Qué es esto de acá? Estas deben ser las cenizas del ave fénix Ave fénix ¿Quién no habrá visto Conan, el bárbaro del dibujo cuando salía fénixín? Ah, no, usted está muy niño todavía Yo ya estoy viejo, ya estoy abuelo con esas cosas Bien Bien Venga, venga Pero es simple Ustedes, uno, uno Para todos ahí Ahora sí van a ver lo que juega Vamos Kratos, tú puedes Hay que revivir al fénixín Ahí está Bien A ver, este de acá Espérate Muy bien Acabamos a revivir al ave fénix Ah, sumacho Elegante Elegante el ave fénix Piel al vellocino de oro Vamos a revivir aquí por si acaso Muy bien No sé cuántos capítulos lo he hecho de corrido Que ya se hizo de noche Ya de este capítulo ahí sí voy a descansar y otro día ya lo continúo Recuerden que terminando God of War Vamos a subir el príncipe de Persia En español Sal de acá, payasazo Peor el soundtrack Este soundtrack me gusta mucho Muy bien Muy bien Ahora como que tenía que hacer para soplar eso creo ¿Era por acá? ¿Era por acá? ¿O por abajo? No, acá todavía no Este es cuando me mecho con el kraken parado y sin polo Falta todavía Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Era por acá? No, para acá no estoy regresando No, para acá no estoy regresando A ver, ¿por dónde era? Ay, me chocó con el fuego Clásico que me choqué con el fuego y morí al toque Cargando Vamos rápido Vamos rápido, vamos rápido Muy bien, muy bien, muy bien Toma por tu carroña Ahora sí, sigamos ¿Cuánto vemos de la grabación? Lleva un rayón Encontramos unas tomadas para grabar y ahí descansamos Porque he seguido varios capítulos de corrido Muy bien Uy, era para fijarme que había a la izquierda Ah, acá se ponía el saludo de Borias El dios del viento Nada por aquí Ah, bien Más orbes Yo creo que ahora llegamos al millón de orbes Yo creo que sí ¿Podré regresar para ver que había por la izquierda? No, ya no se puede No se olviden de dejar su like y su comentario Si no estás suscrito, suscríbete Bien, acá Vamos a descansar acá Porque he estado varios capítulos de corrido Y necesito un descanso Así que no se pierdan el siguiente capítulo de God of War A ver qué pasa Se despide Gracias por todo su apoyo Se despide Fue su amigo Logan Hasta luego Enquero Sí Leclar